Después de dos años de la administración del médico Ricardo Alvarado Vestene, se dan cuenta de los malos manejos de la parte administrativa del Hospital San Vicente de Arauca. Al parecer el gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Vestene le estaría pasando lo de Poncio Pilatos, lavándose las manos ante el pueblo araucano. La mayoría de los araucanos ven con extrañeza que el gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Vestene hasta ahora haya hecho este estudio del Hospital San Vicente o como se dice descubrió que el agua moja, con la situación financiera que se presenta en el centro asistencial. El gobernador de Arauca no se puede venir a lavar las manos sabiendo que la responsabilidad de la parte administrativa del Hospital San Vicente de Arauca es responsabilidad de él porque él es autónomo para nombrar director del hospital. En los últimos dos años la gobernación de Arauca le ha girado al Hospital San Vicente de Arauca aproximadamente unos 72 mil millones de pesos y nadie sabe a dónde fueron a parar estos recursos. Y ahora el primer mandatario de los araucanos le pasa como la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo de lo que está pasando en el centro asistencial. El gran responsable de lo que sucede en el Hospital San Vicente de Arauca es el gobernador Ricardo Alvarado Vestene porque él es el quien decide quien administra el Hospital San Vicente de Arauca y al parecer el director estaría despifarrando los recursos que le ha girado la administración departamental hasta el momento y como se dice piloto que no sirve, piloto que se tiene que ir. Ya es hora que enfrente el problema del Hospital San Vicente de Arauca, el gobernador.